Buenos días, soy la abuela Amparo. Hoy vamos a hacer unas randillas, o torrijas como dicen por ahí, pero en mi pueblo, randillas. Entonces necesitamos el pan, que puede ser pan brioche, como este que es muy rico para hacer las randillas, o pan duro del día anterior, lo que tengáis. Leche, azúcar, canela en rama y un poquito de piel de limón. Y en la varica, y que no lleve casi blanquico por este lado, hombre, siempre queda un poquico, pero bueno, eso. Entonces vamos a poner la leche, el azúcar, la canela y el limón a infusionar con la leche. Infusionar que quiere decir que hierva un poquico, y luego se reviene. Esto ya ha estado hirviendo la leche, está muy rica ya, entonces ahora la vamos a colar para que no nos caiga ningún trocito de canela, si se ha roto la ramica o alguna cosita. Lo vamos a tirar aquí, a echar aquí con el colador. Bueno, ahora hemos dejado durante un buen rato que la leche infusionada con la canela y el limón se enfríe un poco, porque eso es lo mejor, que esté fresquica. Entonces lo vamos a echar poco a poco encima del pan, para que nos empape bien toda el pan. A mí me gusta echarlo con un cazo para que no se nos puedan romper las rebanadas. Pero vamos, eso ya son manías mías. Y esto lo dejaremos también otro rático para que coja todo lo gustico, todo lo gustico. No hace falta tampoco que echéis el litro entero, más que vais echando poco a poco, conforme vayáis poniendo el pan aquí. Mirad, veis, ¿no? Ahora se queda aquí, lo voy a dejar un poquico para que se vaya cogiendo todo bien. Se me ha olvidado deciros antes que hace falta también un huevo para luego pasar las randillas por ahí y freírlas. Así que esta cabecita. Eso, mirad que blandicas y que jugosicas se han quedado. Entonces ahora he batido el huevo, ya he pasado esta por huevo, y ahora que tengo el aceitico ya calentico, la vamos a pasar. He preparado también aparte un poquico de azúcar con canelica molida para cuando esté bien frítica, echar un poquico por encima y os la presento para que veáis que buena. A ver, vamos a ello. Con cuidadico. Porque son tan jugosicas que si no se parten. Yo creo que va a salir, pero buenísima, buenísima. O lo siguiente. Vamos a hacerla despacito. Y ahora cuando esté frítica os la presento. Vamos a ir sacándola ya, que yo creo que ya está. Vamos a dejarla bien escurridica, bien escurridica. Si queréis le podéis poner un poquico de papel absorbente, pero vamos, tampoco, eso mucho. Así sale muy rica. Mirad que preciosidad de randilla. Mirad que preciosidad. Ahora vamos a echarle un poquico de canelica con azúcar. Que la tengo aquí ya toda revueltica, ¿veis? Esto ya a gusto de cada una. A mí me gusta con bien de canelica y con azúcar. Voy a retirar esto un poquico y ahora sigo. Bueno, mirad que cosa más rica. Jugosica y de todo. Porque luego esto está súper blandica y súper jugosa. Espero que os salga bien y que os gusten. Adiós.